Turulogy para mí es un caleidoscopio, entonces me meto y digo, bueno, a ver qué tienen que decir los muchachos de lo que estamos haciendo hoy. Soy Guillermo Rivero, director general de Vice México. En redes sociales cada quien puede decir su verdad y cada quien puede tener su opinión y al final es más bien una labor de distinguir que las redes sociales son solo un método de distribución y que debe de haber una posición donde hacia el futuro deberíamos de entender la diferencia entre la opinión de una persona contra la opinión de un medio, contra la opinión de una institución. Eventualmente las redes sociales solo tienen el término social porque amamos nosotros siendo un medio como individuos y creo que sí existe un poder muy grande en los individuos. Me daría más miedo pensar en una sociedad de influencers que en una sociedad de periodistas, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay una cuestión donde el uso de redes sociales, más bien la gente le da el poder a quien quiere dárselo y ahí la opinión de esa persona es la que adquiere poder. Que la revista tiene que encontrar un lugar en un mundo donde la gente no necesariamente va a querer sentarse a leerla. Creo que siempre va a haber lugar para una buena revista como en México, puedo decir algunos nombres pero da lo mismo. Yo sigo leyendo revistas mexicanas en digital y en papel. Estoy suscrita a periódicos en digital y en papel. Yo creo que los medios hoy son digitales o no son. Y eso incluye los medios tradicionales. Tiene que haber un espacio digital donde las audiencias sean tratadas digitalmente. Yo soy una migrante digital, eso soy. Pero hay unos edificios que son activos digitales. Gracias por ver el video.